Bueno, nosotros ya veníamos conversando, ya preocupados de la situación de los diferentes estamentos que hoy día son APA, a través de autores paraguayos asociados, los otros estamentos que se dedican al cobro por los derechos de autor e intérprete y fonográfico. A raíz de eso, el Ministerio de Industria y Comercio, a través de la INAPI, ha hecho la fiscalización en los diferentes entes. Están teniendo problemas con APA, específicamente hay documentos que no se encuentran, y eso hoy día es una fiscalización. Nosotros estuvimos acá en la reunión para estar precautelando todo esto, ojalá que nos llegue a una intervención, pero también hablamos ya de modificar ciertos aspectos, crear una nueva ley que permita que los autores estén protegidos.